Hola, hola amigos, amigas, Filipo Beltrán, aquí desde Iztapalapa para el mundo. Miren, aquí está esta barda pintada, ahí dice que siga López, estamos a gusto. Y aquí viene la invitación a toda la gente, ya van a estar diciendo que si esto lo pagó el presidente con recursos, o que Claudia Sheinbaum o Clara Brugada, tengan para que aprendan, 27 de noviembre estaremos marchando con nuestro presidente Lepeje, a quien Lepeje, ahí lo tienen, y sí, son bardas de Iztapalapa para el mundo, para que no digan. Luego los opositores, es que van acarreados, ahí está, ahí está la información desde México Infonda para el Mundo, ando andando la vuelta aquí en Iztapalapa, así es como están algunas de las bardas el día de hoy. Porta abrazo.